Hola chicos y chicas, bienvenido un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me habéis todas las semanas. Muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo un haul del Ciber Monday de Shane. Todo navideño, decoración navideña, cojincito, en fin, cosas muy monas y muy útiles. Si no te quieres perder la cajotota que tengo por aquí enorme, mirad, por aquí te la enseño. Ay, 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 que no puedo, que no puedo. Está repletita de cosas, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, ni que decís, tiene que este vídeo en colaboración con Shane y que me han dado código de descuento que ya no tengo muy claro. Os voy a poner dos, el que tengo siempre de Elena García 15, que creo que funciona, y el que me dieron en la última campaña del Black Friday, que creo que sirve igual para esta del Ciber Monday. Así que os voy a poner las dos, o si me dan uno nuevo también lo pondré por pantalla. Voy a preguntarlo porque no me queda muy claro. Pero voy a empezar a enseñaros ya, 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 ya las cosas. Que sepáis que con el código de descuento tenéis un 15% en toda la web, da igual de lo que os enseñe o lo que no os enseñe, pero lo que os voy a enseñar, todo lo voy a tener linkado en la cajita de información. Por si algo os gusta, que vayáis directamente a buscarlo y que no tengáis problema de volveros locas por la página de Shane, que tiene mil cosas. Así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero que os enseño es esta monada de cojín, que es un bastoncillo de caramelo, que aunque ya sabéis que mi decoración es todo en blanco y dorado, pero en la cocina si he querido meter la temática de la casita de jengibre, la galleta de jengibre y la casita de caramelo, pues la cocina va a tener esa temática. Que ya, bueno, la decoración creo que la veréis en los blogmas. Que, si no lo saben, mañana día 1 de diciembre empezamos los blogmas por el canal de la familia. Y va a ser un blog diario, ahí vamos a adornar la cocina, vamos a adornar las estancias que nos quedan por adornar, la bajada de la escalera, la entrada, todo. Y bueno, hoy me estáis viendo un jueves, espero que sepáis que el domingo tenéis aquí en este canal el vídeo de la decoración del salón, que os voy a enseñar ya todo el salón ha terminado. Pusimos el árbol el domingo pasado, pero este domingo decoramos el salón entero, así que estén muy atentos a ese vídeo porque va a ser muy chulo y muy bonito. Bastoncillo, cojín de bastoncillo, precioso, es como de peluche, mirad, ahí podéis verlo mejor, en rojo y blanco y esto creo que en el sofá, en cualquier lado, decora muchísimo y queda súper, súper bonito. Así que bueno, por ahí el cojincito. Ya os digo que todos los links en la cajita de información. Luego me he pedido esto, que es una bolsita, trae una bolsita de, dice que mide 10x10 y son con temáticas navideñas, tiene infinidad de dibujos, cada bolsita tiene un dibujo diferente. Y yo lo utilizo para los paquetitos de Essen, que ya sabéis que trabajo con la marca de cosmética, pues para meter mi tarjeta de visita y alguna muestrecita, algún regalito siempre incluyo y ahora para Navidad pues he comprado bolsitas navideñas, pero esto también para meter una chuchería, para meter un detallillo, aparte del regalo que haga, queda súper bien. Os voy a dejar también el link que eso valía un euro y poco. Una cosa que le tenía muchas ganas este año y es que tengo bolas especiales de cristal, que por ejemplo esta que veis por aquí es de cristal y es preciosa del corte inglés, todos los años compro bolas especiales, pero luego lo paso muy mal guardándolas de un año para otro, porque se quiebran y cada vez que se me quiebra una bola es que sufro y lloro, porque vale cada bola 6-7 euros, son de cristal preciosa y le tengo mucho cariño y sufro mucho. Entonces ya no me va a pasar más porque he comprado esta caja que os pondré una foto ya con ella montada y es para guardar bolas navideñas. Esta la ponen todos los años en Shein, pero luego se agotan y ya no la vuelven a encontrar en todo el año, solo lo ponen de temporada navideña en temporada navideña. Os dejaré la referencia porque aquí van súper bien guardadas, una caja de plástico duro y viene todo con divisiones para que las bolas se mantengan muy bien, se guarden muy bien y no se estropeen y se rompan. Y yo estaba sufriendo con las bolas y digo, el año que viene, el año pasado lo quise pedir, cuando eché mano a pedirlo ya estaba agotado en la web y digo, este año no me pasa, lo pido con tiempo, así que ya lo tengo en casa para cuando haya que desmontar la navidad que se guarden todas las bolas perfectamente. Más cositas navideñas, esto es un cojincito, los cojines merecen mucho la pena, mucho la pena. Mirad qué cojín todo bordado, polo norte, es precioso, mirad qué bordado, el tren, los renos, los arbolitos, mirad qué cosa más divina de cojín, de 45 por 45, me parece precioso. Y bueno, comprad las fundas, son desenfundables, con su cremallera invisible, las puedes echar a lavar, pero como yo tengo rellenos miles, yo no quiero cojines enteros, yo quiero solamente las fundas. ¿De qué estaremos decorando el año que viene? ¿Estaremos decorando de rojo, de tal, de cual? Bueno, ya miraremos. Este año vamos a disfrutar de lo que hemos decorado este año y el año que viene miraremos a ver. Me he pedido ese bordado y he pedido este que me parece precioso. Lo teníais también en gris con plata, gris clarito con plata, pero yo lo cogí en rojo granate con dorado, que me parece navideño, 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 mirad qué preciosidad el cojín, pone Mary y lleva las borlas en dorado, todo esto en dorado, el filo dorado y el cojín en terciopelo granate. Pues lo teníais en gris clarito y el bordado y las borlas en plata, que también era muy mono, era muy bonito, pero yo tengo que deciros que nunca jamás he decorado con bolas plateadas. A lo mejor el año que viene, el primer año, me arriesgo y lo pongo todo como nevado, todo frío, pero no me da esa sensación de calidez, de navidad cálida. Por eso nunca decoro con bolas plateadas, nunca en mi vida he decorado con bolas plateadas. Pero bueno, no descarto que alguna vez sea la primera vez. Pero ese cojín era muy precioso para eso, para decoración fría, como de nieve, con tonos azules, con tonos plata, era precioso. Pero yo me he cogido el rojo navideño con las borlas doraditas. Os dejaré el link también en la cajita de información. Servilletas, no voy a faltar las servilletas navideñas para nochebuena, para navidad, para montar una mesa bonita, que quiero hacer vídeos montando mesas bonitas. Y mirad estas que preciosa es, con un pino todo en dorado. Y como este año la decoración es blanca y dorada, pues creo que van perfectas. Esto también, un euro y poco en Shein. No trae muchas, ¿cuántas pone que trae? Traerá 10, 15 o por ahí. 10 o 15 servilletas. Lo justo para montar una mesa, para la cena de nochebuena. Así que fenomenal. Más cositas. Esto no lo voy a inflar, ni lo vais a ver inflado, pero son un Papá Noel gigante, con su pino. Y creo que se mantiene hasta de pie. Y es grande, grande. Y lo quiero para ponerlo el día de Papá Noel, cuando deje los regalos, pues que adorne el árbol. Este es el Papá Noel inflado, grande. Os pondré una foto por aquí. Y los regalitos al lado. Como porque sea más mágico y más bonito. Pues he comprado este para nochebuena. Que es un Papá Noel, ya os digo, grande. Y creo que se para hasta de pie. La forma tiene los pies y todo. Y se para de pie. Y es bastante grande. Pues para decorar. Otro cojín me sale por aquí. De la casita de chocolate. Ya he dicho que la cocina la voy a decorar con esta temática. Y bueno, me parecía muy mono poner el bastoncillo con la casita de chocolate. La casita es también toda bordada. Tiene por aquí su hilo, todo bordado en marrón y blanco. Y me parece monísima, monísima, monísima. Os dejaré el enlace. Luego también me sale, mirad, globito. Este es de las letras de... Bueno, de los números. De 2024. Pensando en nochevieja. Pues decorar con los números 2024 para la uva y tal. Pues hacer la decoración. Os pondré también una foto porque no voy a inflar los globos que son panos chivejas. Y bueno, vamos a seguir abriendo cosas. Esto pequeñito. ¿Qué es? Esto ya no tengo ni idea. Porque no se ve. Ah, vale. Estos son unos leggings para mi Jimena. Y son calentitos. Son medias. Pero son medias de estas... No llega a tener el pelito este grande, grueso. Esta ya única. Y es de la marca Daisy. Aunque yo creo que esto me está bien a mí. Yo creo que esto es de adulto más que de niña. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta son medias abrigaditas para las navidades. Y mirad qué lindo. Es de las que imitan el efecto de que son transparentes. Tienen puntitos. Los puntitos son de terciopelo precioso. Pero yo creo que estos de adulto. Pero va calentita. Va calentita porque son gruesas. Pero imita como que se te ve la piel. No sé si lo podéis apreciar. No llegan a tener pelo de ser gorda gorda. Pero se ve que abrigan bastante. Talla única de la línea Daisy. Esto yo pensaba que era para mi niña. Pero son grandes. Esto tiene que ser como para mí. Así que bueno, fenomenal. Para un vestidito negro en Navidad. Va calentita y guapísima. Os dejaré el enlace también. Esto creo que son mallas, me parece. No lo sé. Talla M. Y es que voy todos los días al gimnasio. De hecho, estoy grabando este vídeo. Y me voy dentro de un ratín al gimnasio. Ahora me cambiaré de ropa y ya está. Pues unos leggings en tono marroncito. Que esto también lo utilizo yo para vestir con jersey ancho. Largo. Y blusas largas que te tapen el culete. La cinturilla de goma. Talla... ¿O he dicho talla qué? Talla M, me parece. Sí, talla M. Y el culete lo lleva fruncido. Por eso yo siempre utilizo camiseta o camisa o jersey que me tapen el culete ancho, oversize y largo. Pero el tono de marrón me parece precioso y divino hasta para unas botas y un jersey en tono crema. Y vestir cómoda para todos los días. Os dejaré el enlace. Otra cosita navideña. Y es que mañana día uno llegan oficialmente a esta casa que las niñas se van a volver locas los elfos. Los ayudantes de Papá Noel, los elfos. Pues en Shein tenéis infinidad de disfraces para los elfos. Mirad qué cosa más graciosa. Y es que esto se lo pilla aquí al elfo. Por aquí saca la carita y el elfo se disfraza de arbolito de Navidad. Pues como esto teníais disfraces de Papá Noel. Disfraces, ropa, pijama para los elfos. Teníais de todo. Accesorios para los elfos infinitos. Esto valía 2 euros. No llegaba a 2 euros. Y con el código se os queda en nadie menos. Pero es una forma muy graciosa de que todos los días los elfos van haciendo cosas diferentes. Pues un día que se disfrace de arbolito de Navidad. Muy cookie. Más cosas. Esto creo que son un pack de 3 leggings. Sí. Pack de 3 leggings talla M. Y lo mismo. Porque es que lo he hecho a lavar de diario un leggings a la lavadora. Este en tono granate lleva el culete así también con el resorte. Cinturilla de goma y el pantalón. Los leggings a mí me salen muy buenos. Lavar y estrenar. Pues trae uno en tono granate, uno en tono crema y uno negro básico. Son los 3 tonos más básicos para el gimnasio. Como yo voy de diario. Los tonos básicos básicos para el gimnasio. Me gustan muchísimo los 3 y calidad brutal. Los 6 de leggings salen muy bien porque es que te salen mejor que comprarlos sueltos. Salen mucho más económicos comprándolos en pack. Y ahora me quedan dos cositas por enseñaros. Una de ellas me pareció espectacular y precioso. Está cerrada ahora y es un limpiador de brochas. Esta máquina, y veis que vienen ahí las brochas, es que viene muy cerrado y no me traigo las tijeras. Bueno. Ahora después, de todas formas va con pilas. Tú le pones pila a esto, como al puño. Tú ahí metes la brocha, la encaja. Y aquí le echas el agua con el jabón calentito. Le pulsa el botón y eso gira y da vuelta. Pues es para que haga como una centrifugadora, una lavadora. Y limpie muy bien la brocha sin tener que estar rata, ta, 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 ta. Lo voy a probar y os voy a tomar un clic y os lo voy a enseñar por aquí porque me parece una pasada. Lo vi en un vídeo de TikTok y digo, esto me lo pido yo de Shane. Pues os lo voy a dejar en la cajita de información porque me parece, para vosotras, autorregalo o para un regalito navideño, me parece lo más. Y ahora con lo de la oferta del Ciber Monday, que os voy a dejar también mi código de descuento, pues me parece una pasada. Y que limpias las brochas sin tanto darle que acabas con la mano, María. Que las primeras las lavas muy bien, pero ya las últimas. Cuando llevas 30 brochas, ya vas con la mano que dices, venga, una milla de agua y saca. Y se acabó porque no puedo más con el brazo. Pues esto te lo limpias al instante. Así que ya lo probaremos. Va con pila. Y esto de aquí, si mal no recuerdo, a ver si puedo sacarlo. Esto de aquí, os voy a poner una fotito porque es una caja grande, pero es un arco de decoración para fiestas y eventos. Es un arco en hierro dorado, que a lo mejor lo monto para noche vieja o para noche buena, para hacer fotocoli, para hacer la fiesta y el baile. Pero lo quiero para los cumpleaños, para los cumpleaños de las niñas, para poner flores, para una comunión, queda espectacular. Vale entre 30 y 40 euros, tenéis de diferentes precios. En Shein, y yo lo he cogido en hierro dorado. Y he cogido el de 2 metros de grande. En los blogs de Navidad lo veréis, porque suena hierro, es eso. Os voy a poner una foto por aquí, os dejaré el enlace en la cajita de información, porque es perfecto para fiestas y eventos. Montar tu arco de hierro y para hacer el fotocol, el fondo, ponerle fondo a las cosas, pues me parece espectacular. Y ya está chicas, con esto y un bizcocho, este ha sido el vídeo extra del jueves. Os voy a dejar otra vez el código de descuento de Shein por aquí, por pantalla, y todos los links a todo lo que os he enseñado en la cajita de información. Para si algo os ha gustado, pues que vayáis directamente al enlace, pinchéis, tengáis vuestras cositas navideñas, sin tener que dar muchas vueltas por la página. Pero que si te gusta cualquier otra cosa, el código también funciona. Y ya está chicas, que nos vemos el domingo con la decoración del salón, os enseño ya al completo los muebles, os enseño el sofá, os enseño completamente todo. Así que no lo podéis perder, el domingo nos vemos a las 9 de la mañana aquí en el canal. Un besazo enorme y mañana empiezan los blogs más en el canal de blog, os espero por allí también. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, tanto por aquí como por el otro canal, para que no te pierdas naika, naika, naika. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo, un besazo, ¿eh? Chao. Chao. Chao.